En materia de seguridad, ¿va a haber algún cambio? ¿Va a continuar esa fuerza civil que vemos que no ha funcionado? Y sobre Procuración de Justicia hablaba el fiscal que va a continuar trabajando ocho años todavía, los dos que quedan con ustedes, más otros seis. ¿Qué va a pasar? En materia de seguridad, ya lo he dicho, habrá un cambio profundo y el cambio de fondo, el cambio radical, es el que se requiere. Hay evidentemente un problema gravísimo de inseguridad, hay que ver nada más lo que ha pasado desde tres días para acá, es una situación tremenda. Está afectando muchísimo a Veracruz, está afectando todo tipo de actividades, pero sobre todo está afectando la paz y la estabilidad de las familias de Veracruzana. Las personas viven con temor, los Veracruzanos vivimos con temor. Homicidios en Pachacuálicos, homicidios en Mationes de la Torre, homicidios en Papantla, homicidios en Córdoba dentro de un cine. Esto lo que indica es que hay una absoluta ineficiencia de las autoridades encargadas de prevenir la comisión de los ilícitos y encargadas también de perseguir a quienes son los responsables de la comisión de estos ilícitos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, y lo reitero hoy, el problema es un problema estructural, es un problema de fondo. Hay vinculación orgánica, hay complicidad entre los mandos de seguridad pública y la delincuencia en Veracruz. Por eso la delincuencia opera con absoluta libertad. Muy recientemente me reuní con empresarios extranjeros que estaban invirtiendo en Veracruz y que tomaron la decisión de invertir en Veracruz por una razón que me pareció realmente muy dolorosa para los veracruzanos. Me dijeron, ya no invertimos en Veracruz porque los seguros que tenemos que adquirir para nuestras inversiones son seguros que han subido de valor y ya no hacen, dejan a la cruz fuera de las competencias con otras entidades y han subido de costo precisamente por la inseguridad. Este es un tema muy, muy delicado que lo tenemos que resolver, lo tenemos que resolver. El tema de continuar en el cargo es quien cumpla la ley, quien no cumpla la ley no puede continuar en el cargo.